Hola mi gente, hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Oh oh, por supuesto que si, un Pokémon que me llegáis pidiendo bastante Que por fin lo he podido conseguir de forma gratuita Y os voy a traer mi primera partida La razón, porque la verdad fue una partida bastante divertida Pero una build interesante, no me convence en si demasiado Aunque ustedes pueden probarla también Y si tenéis alguna otra build pues también me lo podéis poner Pero bueno, considero que esta build está decente y no me enredo más Bueno gente, ya estamos por aquí Vamos a estar jugando como hemos vencido con el Pokémon Oh, por supuesto que si, que me lo estáis pidiendo Y ya por fin lo puedo conseguir de forma completamente gratuita Así que bueno, voy a estar jugando, lo he estado en si mirando un poco He de decirles que esta es mi primera partida Y lo llevo una build bastante tanque equilibrada más o menos Porque he visto, vamos a llevar con lanzallamas para aquel que se pregunte De que da mucho asquete O sea, lo he estado leyendo la verdad por ahora Y me ha parecido que esto da un asco Pero que no tiene sentido, o sea Lo he visto y digo, ay Dios mío, que me voy a jugar Me va a caer hate por todos lados Pero, ¿qué se le va a hacer? Vamos con una build para tocar los, perdón Los cataprines ajenos Para cortar curas también Y con lanzallamas pues básicamente destrozar y tanquear Porque según he visto, vale, la cosa Para ir explicando un poquito lo que hace la pasiva del O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. esto no es asco pero mucho asco esto esto da mucho asco, pero eh, vamos a intentar subir de level por ahora, ahi estamos, uy ya tenemos la fallama, uy un millo brother lo siento mis brothers pero aquí hay que meter ah vale que tengo que dejarlo, ah que lo tengo que dejar pulsado, vale 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 pensé que era malo una vez, vale lo tengo que dejarlo pulsado dato importante, vale es que me voy a ir curando poco a poco por pasiva porque patata, porque existo osea, esto da mucho asco osea, esto da un asco terrible pero bueno, si me podéis recomendar una build, vale, una build por si lo llevo mal o lo que sea, lo podéis poner en comentarios, vale que es que yo lo he hecho un poquito así por ojo, un poquito así pues mirando un poquito porque no me he querido mirar nada yo he visto que esto está bastante roto y digo voy a probarlo así si funciona perfecto y si no pues me como un mojón, ya está así que voy a intentar ir por aquí, ahí estamos esto da un asco, oh que asco, dios madre mía tío oh que asco que testo, da mucho asco vale, osea para que os hagáis el like un poquito de lo que estamos haciendo, vale estamos espameando todo el rato con lanzallamas lo llevamos encima para ser más guarros todavía, con el seguro debilidad para si nos pegan, que somos muy tanques, he de decir, pues darnos más ataque todavía osea, para que veáis el asco que da, luego, también he de decirle, vale, esto es otra cosa importante lo llevamos con el brazalete con nena, porque lo he visto que mucho, juega mucho, por lo que he visto yo, mucha gente porque la verdad, da un asco terrible osea, porque el hecho de que esté todo el rato así pa, 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 con el lanzallamas metiéndote, 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 metiéndote que te quita las curas, esto da un asco horrible además de que tenemos un ceruleye un eslobro y, y bueno, iba a decir un 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 metagro, pero en realidad metagro no tiene vida, lo que se da son escudos así que tampoco es, pero, tenemos un ceruleye vosotros os hacéis la idea del asco que vamos a dar osea, gente, gente, quiero que os hagáis la idea del asco que va a dar esto, pero eh también recordemos que lo que hace el vuelo vale, que esto lo está leyendo, es que los tres básicos que lanza son básicos potenciados, así que es muy importante saberlo voy a intentar venir por aquí, yo creo que no llego absolutamente a nada verdad, probablemente, vamos a ir para arriba tenemos, dentro de nada, ya el movimiento unite para revivir a nuestros aliados que importante necesitamos a EOS, es decir, necesitamos los puntos para poder revivir, es un poquito así sacián, que si es verdad que eso es un detalle importante que a mi se me hubiera pasado si no fuera porque, bueno, porque me he tomado el tiempo pues de leerlo, aquí estamos, tenemos el tema de la ulti, que realmente digo, si me muero yo pues no vamos a poder usarla, así que intentemos no morir muera mi gringia aquí es decir, que estaba cargando bastante toma, nos llevamos aquí el logro el logro, como entendereis, pues como lleva a escaldar poco va a poder hacer contra nosotros porque si es verdad que el nos quita daño con el tema de escaldar pero es que yo te quito la cura amigo no te puedes curar yo lo siento, ay vale, aquí está podría tirar revivir voy a tirarlo ahí ahí está, lo tiro más que nada para que lo veáis ahí está, revivimos a esto y como veis se me ha consumido el Aeos que asco, ay dios mio que estoy jugando que asco, de verdad vale, acabamos de revivir creo que ha sido en Zero Legend, no se ni que ha sido pero eso, hay que tener en cuenta lo de los Aeos que en teoría con 25, vale, 25 puntos ya podemos revivir a todo el equipo seguro, entiendo y bueno, quiere decirme ay, me tienen tanto asco que les logro mentir hasta el Unite ay dios mio, que asco pero bueno gente se que ahora mismo todos y todas me estáis odiando viéndome jugar esto, estoy diciendo Pedro pedazo de sinvergonza con que estas jugando esta mazofia yo lo siento yo lo siento gente, pero el content gente, entenderme, el content, es el contenido me dijeron de jugarlo, me dijeron en el directo, y yo tengo que hacerle caso y así que bueno, tengo que jugarme esta mazofia pero bueno, si queréis verme jugarlo otra vez ya sabéis lo que podéis hacer, podéis suscribiros si no lo estáis, y si aún tenéis eh, un mínimo respeto por mi que probablemente, pues ya lo habéis perdido todo, pues tras verme jugar esta mazofia pero bueno, ahora venimos aquí y doy un poquito por... ay, por saco le habéis tirado los ataques básicos potenciados porque es verdad que eso es algo que estoy ignorando que cuando nosotros tiramos vuelo se nos dan 3 básicos potenciados y los básicos potenciados nos cura vida dependiendo de cuánta gente le demos a ver ya hemos de mi vida ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ya sé que un tanque tiene más skills que tú es doloroso ya lo sé da... da rabia no gusta yo no entiendo pero no, no me culpes tío no, no, no me culpes tío sé que tengo más nivel que tú más skills que tú y más asistencias que tú brother no pasa nada es lo que hay esta cosa está bastante rota voy a intentar meterlo por aquí un poco a dar por saco vamos a intentar tirar esto eh, mi amigo pues bueno se muere yo como soy un buen compañero lo voy a revivir no debería porque este tío en realidad eso sí me acuerda pero eh eso sí me acuerda me ha insultado pero igualmente lo revivimos para que vuelva a morir jajaja es que gente le señala IQ eh ese IQ lo revivimos para que vuelva a estar muerto y que esté muerto más tiempo jajaja es lo que hay vamos a intentar hacernos esto de forma rápida fuá jajaja el daño que pego que asco que asco de esto eh vale Tiro Unite eh horrible creo que no sé vamos a ignorarlo vale para tener un poquito de respeto hacia esta persona voy a intentar meterle por aquí un poquito de stun le robamos kill al celuleche se le roban la otra kill al celuleche buenísima vale aquí vale ya vamos se han gastado todos Unite yo me piro me gustaría farmear la mía porque no sé cuánto cooldown tiene mi Unite en verdad creo que tiene cooldown un cooldown bastante alto a ver a ver brother a ver brother brother que tú tienes Unite pedazo de sinvergüenza que sea como yo mando la gente se pone a farmear y no miras lo de unite es algo que no sé sabes que a ver que a mi también me pasa ¿no? pero por favor amigo bueno también te digo estoy niña de estos juegos muy bien y todo gracias a que he estado con él en línea eh a este tío le hemos ayudado a escalar de una forma horripilante pero bueno ya estoy viendo un poquito el tema de lo mucho asco si es verdad que a lo mejor en la build vendría bien meterle un pein de tanqueo a lo mejor lo llevo con demasiado daño pero no pensé que que iba a dar tanto por saco la verdad yo le añadiría la cinta focus en lugar de eh aquí alguien escondido hombre caballero que tenemos por aquí voy a tratar de tirarle esto para curarme ahí está ahí está y le seguimos dando un poquito a la cinta va tocando un poco la cinta ostras que morir aquí no verdad mi brother toma lo robamos a ver el logro a mi me gustaría que ataras el unite la verdad me haría mucha ilusión cuidado que aquí nos queda poco para recuaza esto puede ser muy malo aunque oye nos acabamos nos hemos aniquilado a todos he de decir que esto está muy roto y muy esqueroso a ver esto hay que tener cuidado la idea es que yo vaya para adelante voy a intentar entrar por aquí con vuelo ahí está venimos que venga todo el mundo aquí no pasa nada revivimos a Absol y vamos a intentar pues tocarle las narices al metagross como buenamente podamos ahí está metemos los básicos nos curamos lo siento amigo ostras vaya pedazo vaya manporro ay la ulti vaya manporro a ver greninja amigo mio si usted tira del unite para entrar estará muy bien mejor que se reserva el unite para robarlo ahora eh a lo mejor nos sorprenda cuidado creo que esta ninja a lo mejor eh a lo mejor lo va a robar no se porque no se ha metido yo creo que si el se metía a lo robar ojo 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 vaya por dios porque de mi equipo si fuera del equipo ya te digo yo que si esa ninja fuera del equipo rival seguro que me lo roba pero como es de mi equipo cosas yo no se porque esta guiñana se ha querido meterla a la tipfate a lo mejor es una persona es un poquito tímida realmente que bueno vamos a tratar de dar aquí las narices que no me puedes dar amiga que no me puedes dar la gente es toda un asco horrible me alegro de haber perdido esta partida en verdad es toda este osea mirad esto pobrecita osea pobrecita no puedo hacer nada pobrecita ostras que me mata eh con la tontería cuidado que la que la garder con la tontería me mata y me ha matado yo creo que ha quedado demostrado y el asco que puede llegar a dar este oh yo creo que este video ha sido para demostrarles que oh da mucho asco porque es la verdad da bastante asco a lo mejor debería llevarlo un peli mas tanque a lo mejor el seguro de habilidad es un peli indios es el mejor tema de oh pero es que gente igualmente vaya asque esto da mucho asco osea que brothers esto da mucho asco he taqueado 112k me he curado 69k osea gente que es esto he quitado mas que mi celuleje casi el mismo daño que mi que mi mi q gente mira que es cosita pero gente esto da mas es horrible gente no jugues esto esto da esto es asqueroso esto da asco esto da asco se han entiado porque esta permaban eee Nora en todas las partidas de draft pero mal que esta partida no ha sido de draft por que es que si no NO He bajado de 1500 Así que nada gente Voy a ir defendiendo ya este video por aquí Espero que os haya gustado darle like Si no me suscribíos recordad también que podéis ponerme en comentarios Que pokémons Quereis que juegue mis señores Y mis señoras O da mucho asco si tenéis alguna que otra build Mejor una build que no sea tan macaquinha Como la mía podéis ponerme también en comentarios Que os estaré leyendo Así que nada gente no me enredo más Espero que tenéis un muy buen día Una muy buena tarde, una muy buena noche Nos vemos en otro video directo Chao chao Chao